La Piedra de los Fierros La Piedra de los Fierros La Piedra de los Fierros Sería bonito que nos compartieran lo que ustedes saben Pero caminamos un poquito más adelante para poder disfrutar esta hermosa vista Los dejo para que ustedes puedan disfrutarlo Desde aquí también se puede observar el paredón Si se preguntan por donde entramos Si entramos por el caserío Los Amates Gracias a mi buen amigo genio Uber de Tapalhuaca Que me llevó hasta ese lugar porque la verdad no quería caminar Estaba un poco lejos Y tenía poco tiempo para poder ir hasta este maravilloso lugar Espero que lo hayan disfrutado Y volvemos pronto con otra aventura en Tapalhuaca Chao Chau 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 Chau